Este es el canal de las joyas de la música norteña, el canal de Chuy Soltero. Enseguida tenemos una historia de cómo los doneños llegan a California, donde se estaba presentando un artista, o donde se iba a presentar a un artista muy famoso. Y no querían que lo acompañaran a los doneños. Los doneños no querían que acompañaran al artista. Yo quiero que vivamos juntos esta historia. ¿Saben quién defendió la música norteña? Aquí lo tenemos. Claro, aquí nos quedamos con toda la energía, porque la escenografía más bonita de este programa y que ustedes conocen es el público. Esta es la escenografía. Esta no tiene precio. Póngale el precio que quiera. Puede hacer toda la escenografía y puede gastar todo lo que quiera. Esta escenografía, esta sí vale. Esta es la buena. Ahí tienen al público. Bien, pues vamos a continuar, amigos, dentro de la música norteña, los doneños. Me estaba llamando la atención que Don Ramiro trae un bajo, que es el auténtico, el de doce cuerdas. Porque ahora los grupos de ahora usan uno que le llaman el quinto. El quinto... Porque tiene diez cuerdas, nada más. Nada más, exacto. Ese es el auténtico, ese instrumento que estamos viendo ahí, amigos, en la televisión. Treinta años de este programa. Bueno, qué bonito. Aparte, una anécdota de los doneños. Ellos anduvieron acompañando durante mucho tiempo a Lalo González, el Piporro, en México, en Centroamérica y en varias partes. En Estados Unidos había bastante... Para la música norteña no la querían, la discriminaban. Había... Le hacían el feo a la música norteña. Cuando Lalo González, el Piporro, entraba a Estados Unidos, lo acompañaban con teclado. En una ocasión en Los Ángeles, California, llegó Lalo González, cuando conoció a ellos y que ya los traía, llegó Lalo González a tocar en Los Ángeles, en un salón muy... Acá de mucho caché. Y inmediatamente que los vieron, le dijeron a Lalo González, ¿Sabes qué? No puedes tocar con el grupo norteño. O sea, no los querían, no querían la música norteña. Y dijo Lalo González, pues... Y estaba llenísimo, ¿eh? Y habían pagado bastante dinero. Si no salen ellos, me voy, tampoco yo. ¡Felicidades, Lalo González! Porque así se escribió la historia de la música norteña. Es parte de los doneños, una anécdota. Y ahí nos vamos con más música para todos ustedes. Una... Esta canción, mis amigos, a todos los pasaporteados, a toda la gente que anda en Estados Unidos, cuando la escuchan, quieren estar aquí. ¡Canción Mixteca! ¡Aplausos! 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 Suspiro por verte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora que lejos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y yo vivo sin luz, sin amor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y al verme tan solo y triste, O a lo que al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Un programa de colección Lo que están viendo A través de la fuerza de la imagen Y 112 Sky para todo México Desde Monterrey Muchísimas gracias a Don Ramiro Cavazos Muchísimas gracias a René Maciel Que ahora son los dones Los actuales Porque como les platicamos al principio Mario Montes se nos adelantó en el camino A veces preguntan Porque la dinastía musical De Mario Montes Pues es el abuelito de Bobby Pulido O sea, así que ya saben Cómo se llama Bobby Pulido Bobby Pulido Montes porque era el papá de la esposa de Roberto Pulido ¿Es así señor? Así es Así es, o sea que esto sigue La dinastía, la corriente musical Se hereda, se queda Y nos vamos Muchísimas gracias Con todo respeto Al público Y a las agrupaciones que están aquí Esta noche Un aplauso para ellos Vamos a ver Ahí está la respuesta Eso es Los Doneños En Hora de Primo Una canción Mis amigos Una canción Que dice cosas Bonitas de veras La famosa Palomita Una palomita Energía Doneños Una palomita Que tenías unido en un verde El aranco Lo dejó solito Porque su palomita La estaba engañando Como esa paloma Quisiera también Yo tener una sala Olvidar mis penas Volaba como ella Y los mares frutaban Ay palomita ¿Cómo le vamos ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí te hirió tu palomo Y a mí me hirió mi querer Cerca de la fuente Se encuentra el naranjo Cubierto de azare Y la palomita Se encuentra muy lejos Cruzando los mares Cruzando los mares Cruzando los mares Como esa paloma Quisiera también Yo tener una sala Olvidar mis penas Olvidar mis penas Volaba como ella Y los mares cruzaban Ay palomita Ay palomita Ay palomita Con soltero Bien, entonces vamos a seguir con esta energía musical No toda la gente es como Jesús Soltero Vita, no me desaires Este, Carlos Junior Ya me entendí Y esto se puso bueno Pero con el Jefe de jefes de la banda grupera Jesús Soltero Grupera Jesús Soltero